El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno reafirma su convicción de que los maestros de México son responsables y que fueron víctimas de una campaña de desprestigio para imponer la reforma educativa. Yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México, porque terminó el pasado ciclo escolar, no dejaron de dar clases, no hubo suspensión de clases, cumplieron como siempre, se reafirmó nuestra convicción de que las maestras y los maestros de México son responsables y que fueron víctimas de una campaña de desprestigio por razones ideológicas, por el interés de unos cuantos de imponer una forma de educación orientada a impulsar la enseñanza privada y afectar la educación pública, porque en el fondo eso fue la mal llamada reforma educativa. López Obrador destacó que en materia educativa el gobierno federal cuenta con el apoyo de los maestros y maestras responsables, así como de los padres de familia a quienes agradeció la ayuda para el rescate de las escuelas. Mi reconocimiento a los padres de familia, porque se abandonaron los centros educativos, el gobierno no entregó apoyos para la reparación, el mejoramiento de las escuelas, de los planteles educativos. Ahora, por eso va a iniciar un programa que se llama La Escuela es Nuestra y vamos a entregar de manera directa los apoyos a las sociedades de padres de familia.